¿Qué es la idea de la Universidad de Salamanca? Primera idea, la mayor parte de las consideraciones que se tienen sobre la Universidad de Salamanca en la gente común son tópicos que se vienen arrastrando y que provienen del centenario de la Universidad en 1953 bajo el rector Tobar que de alguna manera reinterpreta la Universidad y una serie de tradiciones. Algunas de esas interpretaciones no son verdad, porque aunque parezca mentira, Salamanca no cuenta con un centro de investigación sistemático sobre universidades europeas cosa que sí tienen otras universidades como Bolonia, mucho menos importantes en la realidad histórica de la edad moderna pero con unos políticos italianos mucho más dirigentes. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas cosas que se dan y que están en las guías sobre Salamanca no son ciertas. Por ejemplo, no es cierto, y a eso vamos a dedicar el paseo, que los vítores que están por los edificios de Salamanca sean vítores sobre el doctorado. Eso no es verdad. Como tampoco es verdad la fecha política de celebración del centenario de la Universidad, 1218. sino que es una fecha política, que el problema que tiene es que esa fecha política nadie se ha preocupado de hacerle un parapeto científico. En esos momentos estamos viendo como la Universidad de Valladolid, apoyada por cierta orientación política, quiere convertirse en la Universidad Central de Castilla y León hoy, argumentando que es la más antigua por el traslado de la antigua Universidad de Palencia. Es una cosa que parece baladí, pero que oculta todo un proyecto universitario de la Junta de Castilla y León. Pero no es el caso de comentarlo aquí. La idea es que Salamanca se ha dejado arrebatar por Coimbra, por Alcalá y por Bolonia una referencia internacional de universidad que podía tener, pero que los políticos de Salamanca, incluso los rectores de las universidades, no han sido capaces de atajar. Bien, eso es exordio, primera parte. Segunda cuestión, los vítores, insisto, primera idea, no tienen nada que ver con el doctorado. Eso fue una interpretación que hace el rector Tobar en las ceremonias de 1953. Y que se ha continuado. Los vítores en Salamanca, como casi todo, tenían mucho que ver por las luchas de poder en la universidad, que como siempre eran por dos cosas. por conseguir los puestos de profesor, las cátedras, por ser rector y por ser vicerector. Entonces, la mayor parte de los vítores que hay, que se han conservado en la ciudad, son vítores vinculados a los conflictos de poder. Además, en las antiguas universidades de Salamanca, las cátedras, ahora los catedráticos estamos muy mal pagados, porque nos pagan los políticos locales. La universidad de Salamanca era tan importante en el antiguo régimen porque entre las 60 universidades de España e Iberoamérica era la mejor financiada. Cuando ahora dicen los políticos que las universidades españolas no están en los rankings de las importantes, hay que decir que tampoco lo están en el ranking más importante de los sueldos de sus profesores. Porque una universidad es importante cuando tiene dinero para financiarse, para financiar bibliotecas, laboratorios, y lo que es más importante en la universidad, que no son los alumnos, sino que son los profesores, que son de alguna manera los que tienen que formarse y formar. Entonces, otra idea, la Universidad de Salamanca fue importante porque era la mejor financiada de todas las universidades de la monarquía. como hoy no lo es, no puede ser importante. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que los catedráticos de Salamanca, Fray Luis, por ejemplo, y otros, estaban muy bien pagados. Fray Luis, que está ahí, podía ser un hombre muy libre porque gozaba de unas de las 25 cáteras de propiedad vitalicias en la universidad. En la universidad, insisto, no voy a dar cifras, pero está muy bien pagado. Ahora que los políticos quieren que los contratos en la universidad sean temporales, hay que decir que también la fama y la importancia de la Universidad de Salamanca fue el hecho de contar con cátedras vitalicias, muy bien pagadas, que permitieron crear escuelas de investigación. Mientras que Alcalá de Henares, la segunda universidad en importancia, se hundió porque inventó un sistema que ahora han inventado el plan Bolonia de contratar cada tres años al profesorado y cada cuatro haciendo oposiciones y además llenarlos de burocracia. Con lo cual, Alcalá se hundió en una generación. Como no saben la historia de las universidades, los políticos no lo dicen. Y si hay escuela de Salamanca, fue la famosa escuela jurídica y teológica porque había una serie de profesores bien pagados con cátedras vitalicias que investigaban. Bien. Eso por un lado. Segunda cuestión. La universidad, la Universidad de Salamanca estaba regida por una representación de vicerrectores que representaban los distintos territorios de España y de sus posesiones. Es decir, los vicerrectores tenían una representación que hoy llamaríamos de estado de las autonomías. Entonces, por ejemplo, había vicerrectores de Galicia, vicerrectores de Castilla y León, llamada Campos, vicerrectores de Andalucía, vicerrectores vascos o de Vizcaya, vicerrectores de La Mancha, vicerrectores de Portugal y un vicerrector que cogía la corona de Aragón. O sea, Aragón, Principado de Cataluña, Valencia e Italia. Como el rector y los vicerrectores tenían mucho poder en la designación de las cátedras, las luchas eran muy importantes en la universidad porque en la universidad los estudiantes estaban organizados, podríamos decir, en sindicatos de estudiantes. y los sindicatos de estudiantes que eran sindicatos de autonomías, gallegos, portugueses, andaluces, aragoneses, votaban a sus profesores. Con lo cual, esos profesores, tan bien pagados y tan potentes, dependían de muchas intrigas, de las mismas intrigas que hay en la, digamos, en el modelo democrático dentro de los partidos políticos. La universidad clásica es una lucha continua de grupos de poder. Lo que queda en las fachadas son los ejemplos plásticos de los triunfos de esos grupos de poder. Cuando una nación de estudiantes, pongamos, por ejemplo, los de Castilla y León, el anagrama de Castilla y León es la C, ya veremos las C por ahí, consigan colocar a un profesor, lo acompañan en una especie de procesión, le cantan, le tocan y le pintan un vitor. Pero lo mismo cuando se consigue colocar a un rector que sea afín a un determinado grupo. Se le pasea y se le pinta un vitor. Y del mismo modo, cada nación de estudiantes le pinta un vitor a su vicerrector, los gallegos, al vicerrector gallego, los aragoneses, al aragonés, los andaluces, al andaluz. Bien, entonces, esta es la primera cuestión. Los vítores no tienen nada que ver con el doctorado, sino con los grupos de poder. En Salamanca se han destruido muchos edificios, a partir del año 1980, menos. Entre lo que se destruyó están muchos edificios que tenían vítores, o sea, que lo que conservamos de vítores es una mínima parte. No ha habido tampoco una política de restauración, con lo cual, gran parte de los vítores existentes son indescifrables. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos. Ángel Beruaga Prieto, que fue un doctorando mío, ya que se le ve mucho de lo que ahora voy a decir, y yo, organizamos un proyecto de investigación que duró cuatro años, 2007, 2008, 2009 y 2010, y nos dedicamos, en primer lugar, a fotografiar todos los vítores que se conservan en la ciudad entre el siglo XV y el siglo XVIII. Hay que decir que en el siglo XIX no hay vítores. Y los vítores aparecen otra vez a mediados del siglo XX con el retor Tobar. Con una serie de programas de Photoshop forzamos los vítores porque a veces no se ven nada. Entonces, conseguimos descifrar de todos los que hay en la ciudad 100. Hay muchos más indescifrables. Por ejemplo, una de las zonas más ricas en vítores es esta plaza. La plaza como tal solo data de principios del siglo XVII porque anteriormente lo que había era edificios hasta casi aquella fachada. Había un pequeño callejón allí que unía las escuelas mayores con las escuelas menores. Entonces, por eso, es una zona muy codiciada para pintar los vítores. La gran parte de los vítores de esa parte de la fachada no se pueden descifrar porque había una forma de fastidiar al contrario y era montarle el vítor encima del vítor anterior. ¿De acuerdo? Entonces, al montárselo lo oscurecía. Voy a dar algunas consideraciones. El vítor es un anagrama que mezcla las capitales de la palabra latina no víctor sino vítor sino vítor tiene fe y existen distintas modalidades clásicas de ese vítor. Actualmente se pinta mal porque el vítor clásico tenía el salmantino tenía una característica tenía una luna invertida abajo que algunos han confundido con una fe. No es una fe es la luna heráldica del refundador de la universidad el Papa Luna de Aviñón. También se ha dicho y es tópico que los vítores están hechos con sangre de toro al magre no se sabe la composición porque la facultad de químicas de Salamanca todavía no ha hecho un proyecto de investigación analizando los pigmentos pues no sabemos cómo están pintados los vítores. En el Quijote por ejemplo se dice que están pintados con al magre faltaría digamos un estudio de los pigmentos de los vítores. En algunos casos hay letras negras para pintar vítores o sea hay vítores en rojo y vítores en negro por la tradición clásica la tradición clásica desde los romanos para pintar las tintas pueden ser rojas y negras predominan las rojas porque los grandes triunfos romanos normalmente el rojo era una señal de triunfo entonces tenemos el rojo no todos los vítores están pintados con la misma tonalidad hay vítores vermellón y hay vítores almagre como ya veremos al lado de aquel ventanito arriba a mano derecha está el vítor clásico de Salamanca la V hacia abajo perdón la luna hacia abajo V O T R ese es el vítor clásico el vítor que debíamos reproducir siempre porque es el más clásico hay otros más grandes ahí está casi borrado uno V luna T encima del ventanito hay un vítor desplegado que es muy interesante porque termina en la primera en la primera y única caricatura de estudiantes que conservamos en los vítores ahí pone M. Gaspar de Bujanda y luego no sé si ven hay una caricatura de perfil de un señor que mira hacia la izquierda las narices barba se puede ver el alféizar de la ventana de allí si suben el alféizar suben y donde termina Gaspar de Bujanda está la caricatura del personaje es la única representación de estudiante hemos hecho una estadística entonces hemos encontrado muy pocos vítores del siglo XVI ya les diré dónde están unos pocos de la segunda mitad más de la primera mitad del XVII muchísimos de la segunda mitad del XVII y algunos de la primera mitad del XVIII a partir de la primera mitad del XVIII no hay vítores el vítor corresponde a D.ant Don Antonio y ahí a RGU de Arguelles confrontando con nuestras bases de datos es un catedrático de instituta es decir de primer año D. Derecho y está pintado en 1674 los vítores de catedráticos se pintan cuando consiguen la primera cátedra entonces pone abajo con la de instituta se considera que vítores haber entrado en el cursus honorum de la cátedra si saben que en la universidad es dificilísimo llegar a profesor funcionario pues estos en cuanto llegan ponen el vítor no el doctorado que todo el mundo sabe que no sirve para nada sino el poder de la cátedra o sea normalmente en el antiguo régimen las personas de poco pelo van solas pero una persona de calidad debe ir siempre acompañada o sea los estudiantes nobles van a sus aulas acompañados sus criados les cogen los sitios y una persona es tanto más importante cuanto más compañía lleva por ejemplo una oposición de cátedras o de titular todavía hoy cuanto más lleves más presiones al tribunal un poco eso se llaman los cortejos entonces esos cortejos por la noche le pintan el vítor y además sirve el vítor para machacar a los compañeros por ejemplo vítor vítor cátedra Arguelles o rabo 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 el doctor Vidal rabo es lo que significa que le den al doctor Vidal que es el otro esto va con antorchas y luego hay una gran normalmente suele haber una pelea con heridos y con todo bonito siempre no por el doctorado sino por el poder de acceso aquí están los vítores eróticos que en Salamanca se han conservado pocos pero que en otras ciudades existen como hemos dicho los vítores no son problema de doctorado sino problema de pelea para controlar las cátedras más altas además de compincharse en acciones de estudiantes de procedencia regional había que tener algún grupo de presión y los grupos de presión que se podían tener es ser miembro de alguna orden religiosa por ejemplo dominico o bien estar en algún colegio mayor porque entonces los colegios mayores votan por ti cuando esto pasa los catedráticos que consiguen la cátedra ponen el escudo de su colegio aquí hay dos escudos de dos colegios que siempre se llevaron a matar el colegio de San Bartolomé son esos escudos rayados ven un vítor primer vítor y a ambos lados del vítor hay dos escudos rayados ese es el escudo del colegio de San Bartolomé nos indica que el que está ahí es del colegio de San Bartolomé si siguen un poco más arriba sobre el primer escudo hay una D y luego una espada y luego un escudo con cinco estrellas ese es el escudo del colegio mayor Fonseca ¿lo ven? ¿qué quiere decir? y aquí hay dos catedráticos uno de San Bartolomé y otro de Fonseca y se van a pegar en los propios vítores encima del vítor bueno además el catedrático procedente de San Bartolomé es un tal Boan Boan es un narcisista que tiene pintados cuatro vítores de sí mismo porque no hay un vítor solo en Salamanca por cada persona sino que a veces si la persona es muy narcisista se pinta uno dos tres cuatro y cinco vítores este Boan es Juan Fernández de Boan catedrático de Cánones en 1586 o sea que tenemos un vítor del siglo XVI de 1586 bueno el tal Boan con su escudo bajen abajo hay abajo otro que no hemos sabido quién es pero que es del colegio de San Bartolomé entonces el del colegio de San Bartolomé se pinta arriba una corona y una espada le falta porque se meten los sillares del siglo XVII le falta la palma o la pluma entonces sería un vítor del colegio de San Bartolomé coronado con la representación de las armas y las letras la espada y la pluma que falta pero entonces se pone Boan encima que es del colegio del arzobispo y le pone dos insultos primero una higa que está ahí encima de la corona hay unos dedos entre la B y la O de Boan y luego unos genitales masculinos es decir mete rabo porque una de las cosas que se decían es cola 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 fulano 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 que quería decir cola pene en el antiguo régimen dice cola y le pintan la cola ven ahí debajo de la espada hay una D y al lado de la D unos testículos y un pene con lo cual Boan está mandándole una higa y cola al otro don don a pa c i ci a no don paciano y abajo s o l e r don paciano soler cuando vengan los catalanes también venían a estudiar salamanca tenemos un catalán de Tortosa hice rector 1634 repetido varias veces en los vítores de salamanca aquí se ha borrado todo mucho pero hay algunas cosas interesantes no sé si hay aquí algún andaluz la nación de Andalucía acoronada ahí tenéis acoronada pero acoronada con corona burlesca porque claro los vítores eran retocados por los contrarios con determinados insultos acoronada si subís un poco tenéis un pájaro una palma gran parte de estos vítores tendríamos que si con una manguera chorreáramos la fachada y fotografiáramos los vítores se emergerían este es más bonito VA ven ahí arriba VA a ver que leen VA Vizcaya que leen debajo D-O-DON está tapado por la tubería es J-O-JUAN D-E D y luego una V una R otra R dentro de la cabeza de la R y luego una V-D-I-A Don Juan D-U-R-U-D y luego una que no sabe le suena a Vasco Don y a Cinto con Z y a Cinto sí Don y a Cinto de Blancas y debajo cayéndose hacia abajo rector de esta U-Ni año 1721 1721 notese la indiferenciación entre la universidad y los colegios y conventos un rector de la universidad inscribe el Víctor no en los edificios teóricamente clásicos sino en un colegio de la compañía de Jesús bien más difícil todavía otra de raros algunos Vítores se pintan porque ha habido un acto público una conferencia pública solemne lo que se llaman aptos aptos de conclusiones y ahí con una letra muy historiada tienen uno de esos casos a ver quien puede leer primero Jesús el anagrama de la compañía de Jesús el el P-E padre J-O-S-P-H Joseph y luego A Guirre Víctor y com el acto y abajo 1682 abajo ahí luego tiene corona A-V ave virgo con corona ahí arriba veis otra vez el anagrama del colegio de Oviedo a ver si veis debajo empieza detrás de una club Don Gre Gre abreviado Gregorio de Cisneros lo veis que hace cánones vean allí G que bonita caligrafía G lo haces P posiblemente la única anagrama de Portugal porque cuando Portugal se secesiona de la monarquía entre 1640 y 1668 los alumnos los corren y los echan y entonces dejan de matricularse no tenemos anagramas de Portugal la universidad de Salamanca estaba más cercana a Portugal desde la fundación que a la corona de Aragón y a los catalanes era una universidad fundamentalmente de la meseta y Portugal de ahí la extrañeza que no tengamos la P de Portugal la nación de Portugal era el 10% de la matrícula una de las más potentes la vasca el 10% de la matrícula la extremeña junto con la vasca por eso los extremeños y los vascos en los grupos de pelea están peleando continuamente bueno este es Martín de Egüez de Egüez solo hay la E y la G y luego vean que tiene adornos florales hay unos adornos florales delante de la D de Don Don Martín D las letras se montan EG florales y el Vítor este este Vítor es del año 1605 no sabemos no tenemos Vítores de la época de Carlos V ni de los Reyes Católicos ni de la primera mitad del 15 posiblemente existieron pero en esta negligión que como vemos que los almacinos tenemos hacia lo nuestro no estamos consolidando este patrimonio o sea cualquier saben ustedes que el copyright de los diseños de los Vítores lo tienen en Estados Unidos empresas privadas todavía el otro día un periodista de Nueva York me llamó le invité a venir para hacer algunas consideraciones de información sobre los Vítores que no quise darle el copyright de la rotulación no lo tenemos no tenemos el copyright del diseño de la rotulación los motivos ya los hemos visto un poco por encima hay simbolismos bíblicos también es decir los Vítores se hacen en el siglo XVI y XVII en ese contexto de lucha por los poderes pero la universidad tiene un tinte eclesiástico los graduados juran determinadas verdades entonces pueden aparecer por ejemplo pueden haber aclamaciones sálmicas la luna el sol las estrellas Vítores oscenos pudo haber más porque hemos perdido todos los Vítores de los interiores de colegios grandes lienzos de conventos y solo hemos conseguido eso la higa es difícil de ver y también tengo que decir que los Vítores salmantinos no solo son salmantinos como Salamanca es una universidad de proyección en todo el mundo hispánico los graduados en Salamanca tienen a bien pintar su Vítor en otros sitios entonces en el libro este hicimos una catalogación por toda España de los sitios donde habíamos visto Vítores hemos visto Vítores en Sanseo de Compostela en Oviedo en muchos pueblos del interior en Segovia en Calahorra en Naro por ir por la por la Cona de Castilla en Baeza en Sevilla en Tarragona en Alicante en Granada en Tortosa y no los aburro pasan a las Canarias están en el barrio de Vegueta un vito del siglo XVIII y yo creía que no pasaban a América pasan a América los tenemos en el Cusco yo creía que no pasaban a México pasan a México unos contactos los han descubierto en Puebla habría que hacer un estudio general de los Vítores hispánicos que insisto no son solamente de Salamanca no los tiene la Universidad de Alcalá pero a Salamanca la copia otras universidades la diferencia es que los Vítores de otras universidades no tienen la Luna el Papa Luna sino que a veces eso es lo emblemático de Salamanca esto plantearía un problema y le daría una carta estupenda a la Universidad Pontificia para reivindicar en 1218 que es falso la refundación del Papa Luna y el hecho de que una universidad no es universidad al nivel que hoy entendemos que es universidad sin sin el reconocimiento internacional de los grados y el reconocimiento internacional de los grados lo daba el Papa en 1255 Alejandro IV bueno y finalmente pero ahora porque ya que estamos todos mojados los Vítores se suprimen en 1757 ¿por qué? por los grandes enfrentamientos a espada y sangre el poder nunca es sin sangre y la universidad clásica no es una universidad donde la gente viene a ver bellas cosas sino lucha por el poder un poder que es económico muy bien pagado de influencia y de prestigio Salamanca ahora es una pequeña ciudad provinciana con una universidad disminuida dependiendo de sueldos bastante bajos de la Junta de Castilla y León insisto pero cuando era importante era la universidad mejor pagada de toda la monarquía y con una posibilidad de colocación en red desde Italia hasta Argentina la gente no venía a Salamanca solamente porque se sabían muchas cosas sino porque te colocaban muy bien ¿qué quiere decir eso? que para colocarse muy bien la gente se enfrentaba y se enfrentaba a espada y las luchas por las cátedras eran fuertes tan fuertes que hubo que suprimir los Vítores en 1757 por los grandes enfrentamientos de naciones que había en la ciudad enfrentamientos quiero decir los vecinos contra los estudiantes asesinatos y a espada y cosas así en 1757 se suspende no habrá Vítores en el siglo XVIII ni en el siglo XIX ni en el XX y Tobar cuando haga el alarde Tobar reinterpreta la universidad estupenda y vivimos de ello reinterpretará los Vítores como ya no hay problemas de naciones ya no podemos pintar el Vítores de poder además en aquel entonces los Vítores eran elegidos a dedo desde el poder central lo reinterpretan desde el doctorado que no eran entonces tenemos los nuevos Vítores a partir de 1953 vinculados al doctorado insisto ustedes ahora ya están entre los iniciados los Vítores de Salamanca no están referidos a el doctorado que no eran los Vítores de Salamanca no eran los Vítores de Salamanca Gracias.